hola deliciosos ya estamos otra semana más en rocío cocina en casa bueno esta semana os traemos unos ricos cruasanes rellenitos de jamón york y queso que en cualquier fiesta o de aperitivo un dominguito nos viene súper bien además no son nada difíciles de hacer y la elaboración se tarda 15 minutos nada más y luego otros 15 en el horno queréis saber cómo se hacen pues acompañarnos que os vamos a dar los ingredientes ya decirlos el paso a paso y los ingredientes serían que son emmental yo en este caso he comprado este pero bueno podéis comprar el que queráis jamón york cocido papel para horno nuestra masa de hojaldre yo he comprado esta que me va súper bien un huevo y yo ya tengo cortadito en triángulos el queso y el jamón york lo primero que haríamos sería poner el horno a precalentar a temperatura alta vamos a desenrollar nuestra masa de hojaldre y vamos a estirarla bien en la encimera vamos a cortar por la mitad y nos vamos a guiar bueno con la medida de los dedos más o menos hacemos una pequeña abertura y vamos a hacer el primer triángulo que va a ser nuestra referencia para los siguientes cortamos por el otro lado y así vamos a ir haciéndolos todos cuando ya tenemos todos nuestros triángulos hechos vamos a hacerlo por la otra parte y lo mismo cogeremos de referencia el primer triángulo que hagamos ahora mismo ya tendríamos todos hechos vamos a coger la tabla de madera con un platito y los vamos a ir colocando de una manera en la que nos sea más fácil luego colocar nuestro jamón york y nuestro queso todo a mí me gusta tenerlo limpito en el tema de la cocina creo que una buena organización es una buena manera de que las cosas no salgan perfectas ya los tenemos aquí como podéis ver nos han quedado todos más o menos de la misma medida y van a salir chiquititos no van a salir muy grandes vamos a poner el queso como veis este triángulo también nos ha quedado perfectos y los vamos a poner en todos primeramente el queso seguidamente vamos a poner el jamón york y lo mismo como veis nos ha quedado más o menos todos de la misma medida que eso es bastante importante para que luego no se nos salga cuando montemos el croissant por todos los lados y ahora llega el momento de enrollarlos para hacer el croissant vamos a coger como veis las partes más ancha y vamos a ir hasta la puntita pegamos la punta y ahora vamos a pegar las partes que tenemos que son en este caso los cuernecitos esto con un poquito de precisión no hace falta que nos queden perfectos pero bueno que se vea más o menos cuando se duren los cuernos bien porque si no nos van a salir chuchurrios aplastamos por los dos extremos y los metemos un poquito para adentro y así vamos a ir haciéndolos con todos como veis nos ha quedado bastante bien ya nos queda el último croissant para darle la forma ahora los vamos a colocar en la bandeja bueno en este caso la rejilla del horno con nuestro papel de horno también para que no se nos pegue vamos a batir el huevo con salero y alegría por favor nos tiene que quedar perfecto y ahora con una brocheta vamos a ir en este caso vamos a decirlo como se suele decir pintándolos es lo que va a hacer el huevo no pues lo que va a hacer es dar una un resultado más vistoso para que queden más más ricos y a la vista más apetecibles los vamos a bañar todos por arriba y por abajo ya los tenemos todos bañados y ahora lo que vamos a hacer es introducirlos al horno unos 15 minutos como veis 15 minutos han sido lo que nos ha tardado pero bueno depende de cada horno los nuestros ya están doraditos en unas pinta exquisita y deliciosa vamos a abrirlo para mostraros lo como veis el queso yo ya me he comido uno de perdonar pero no lo podía evitar bueno deliciosos pues como habéis visto unos crubasones perfectos perfectos no tienen sus imperfecciones pero todo lo casero es imperfecto y está de rechupete no nos hemos comido para merendar y nos ha sentado de maravilla no tiene ninguna dificultad como ya os he dicho al principio y son maravillosos pues mira ahora que estamos en modo cuarentena que no podemos salir de casa para hacerlo con los nenes es un entretenimiento bastante divertido y que a ellos les va a encantar bueno y a vosotros también y comerlo ya no os cuento así que si te ha gustado este vídeo espero que te suscribas si aún no lo has hecho que le des un súper light y que me comentes cualquier sugerencia que tengas y sobre todo acordaros de la campanita porque si no no vais a saber nuestros vídeos cuando lo subimos un besito y hasta el próximo vídeo